saludos colegas quien les habla sepamos excel les quiero dar bien de ustedes vamos a hacer nuestro capítulo número 5 en este caso de controles de formulario cómo usar el cuadro de lista de controles de formulario en excel capítulo 5 si en este caso llamamos por el capítulo 5 en este caso controles de formulario ya que han sido muy buenos y muy utilizados ya que me lo han pedido y ustedes les ha aportado mucho muy bien cuando nos referimos al cuadro de lista es diferente pero como así que es diferente si es un cuadro que nos muestra un tipo lista como caso de un list view y un test box en este caso se le dice notes en un list view y un listas box perdón es que se dice listas box que nos muestra los datos entonces cómo haremos esto para que usted lo vea muy bien primero que todo vamos a entrar a inicio vamos al programador y aquí le vamos a vamos a correr un poquito le vamos a dar aquí en insertar y en controles de formulario ya hemos trabajado lo que fue el botón el cuadro combinado la casilla trabamos el control de números y aquí sigue el cuadro de lista muy bien miren aquí está cuadro de lista perfecto quiero que lo vean aquí está el que sigue entonces le damos un clic muy bien y lo seleccionamos muy bien automáticamente aquí se ve la lista como usted puede ver miren que es un cuadro con tipo lista pero bueno aún no se muestra nada porque no tenemos ningún dato entonces acá al lado izquierdo vamos a poner un poquito más grande muy bien aquí al lado izquierdo vamos a crear una lista que se va a llamar países muy bien y aquí vamos a colocar varios países vamos a colocar aquí colombia muy bien perú ecuador muy bien argentina argentina chile paraguay panamá panamá con mano fratería brasil a ver vamos a colocar aquí los estados unidos muy bien vamos a colocar aquí bolivia bolivia cuál más este venezuela muy bien vamos a colocar otros datos para que unos dos más aquí japón y china muy bien perfecto alemania por si gusta alemania muy bien aquí tenemos la listica vamos a seleccionarla vamos a combinarla y a centrarla le ponemos un bordecito y le ponemos un color perfecto amarillo y aquí otro color muy bien perfecto muy bien cómo se va a ver esta lista aquí que usted acaba de ver esta lista la vamos a colocar aquí pero cómo haremos eso muy bien le vamos a dar clear hecho muy bien y le damos en formato de control automáticamente aquí se nos abre siempre la pestaña que usted ya conocen del formato de control tenemos el caso del tamaño cómo está la altura cómo está el ancho como usted ya saben tenemos el tema de proteger las propiedades muy bien como ustedes pueden ver tenemos el texto alternativo y aquí tenemos lo que serían los controles muy bien los controles son los que nos va a permitir hacer todas las ejecuciones vamos a minimizar aquí los controles nos van a permitir hacer todas las ejecuciones que queremos y también tenemos tres tipos de selección que quiero que lo vea que la cual les voy a aplicar cada una de ellas muy bien entonces le damos clear hecho formato de control y automáticamente aquí se nos despliega este cuadro muy bien cuando vamos a comenzar en este caso dice rango entre el rango viene siendo en este caso tú le haces un clic aquí se habilita el rango viene siendo los datos vamos a hacer estos datos los seleccionamos perfecto muy bien vincular celda la celda donde queremos que se vean reflejados cada uno de los datos entonces va a ser la celda que queremos que se vean la seleccionamos y vamos a ponerla en este caso aquí al lado y lo voy a correr perfecto vamos a colocarla aquí al lado y le vamos a dar a aceptar muy bien voy a correr el formulario un poquito y mira lo que acaba de pasar automáticamente se me habilitó muy bien voy a ampliarlo para que tú veas se me habilitó la el cuadro de lista mira cómo se me habilitó si están más reducidos se pueden ver mira qué interesante mira cómo me acaba de habilitar muy bien puedes minimizar en este caso si gustas tenerlo así el cuadro de lista mira qué interesante fue la manera como me lo mostró mira muy bien aquí en la casilla se va a ver se ha reflejado el dato cuando yo seleccione colombia mira que me muestra en este caso no me muestra el nombre pero si el indicador como si fuera un indicador de columna donde estuviera el 3 perú ecuador y mira que lo hace con cada uno de ellos mira cómo es que me los muestra muy bien hasta el número 15 pero porque número 15 porque me toma países pero si yo vengo para acá y coloco aquí un indicador muy bien un consecutivo automático mira que él no más me los muestra en este caso hasta el número 14 muy bien voy a combinar esa entrada para que ustedes vean y todos los bordes y un color él aquí me lo está tomando pero él me muestra solamente el indicador básicamente tendríamos que iniciar con el conteo desde colombia y no el país entonces clic derecho vamos a cambiarlo muy bien y seleccionamos y ahora sí a aceptar y listo y mira cómo se ve ahora tú puedes seleccionar cualquier dato y mira que él te da la posición en la que se encuentra muy bien también le das clic derecho lo puedes ajustar a tu medida lo puedes ampliar un poquito lo puedes reducir esto ya como de tu gusto como lo quieras utilizar lo pongo grande para que ustedes puedan verlo muy bien en los formatos de controles también tenemos en este caso mira que cuando yo aprieto un clic y lo despliego mira que me permite desplazar a mi esta banana rápida mira muy bien con un clic que interesante con un clic puedo hacer esto mira muy bien esta es una opción que me permite el cuadro de lista que me pueda desplazar muy bien esa es una opción que él tiene vamos a ver la otra clic derecho formato de control aquí tenemos lo que sería la simple ahora tenemos la múltiple cómo va así la múltiple ya les voy a explicar la múltiple cómo funciona quiero que tú veas la múltiple muy bien le vamos a enchulear en la múltiple para que veas qué hace la múltiple muy bien mira que ya me quito el conteo cuando yo selecciono un dato mira que ya deja de darme el registro mira él está en 4 y mira yo coloco Colombia me tiene que dar el 1 y no me lo registra ¿por qué pasa esto? porque aquí viene siendo una selección múltiple aquí estoy seleccionando varios datos que en la cual voy a seleccionar me permite el cuadro de lista a seleccionar si yo selecciono todo me los toma todo mira muy bien mira cómo lo acabo de enchulear ahora todos y mira que ha quedado de color azul ¿por qué? porque la opción múltiple multicelect se le puede decir múltiple me permite seleccionar varios datos pero aquí no me da el indicador en la cual se encuentra esa es como la desventaja entonces clic derecho formato de control tenemos el simple vuelvo y le muestro que es para que aquí me muestre el indicador como tú puedes ver mira cómo me muestra el indicador y si yo escojo el múltiple clic derecho formato condicional escojo el múltiple solamente me permite escoger varios pero no me va a permitir pero mira que también puedo desplazar de esta forma pero mira que aquí no selecciona todos los datos esa es otra observación que quería mostrarle por más que yo seleccione todos los datos cierto mira me puedo seguir desplazando en ellas sin ningún problema pero si todos están sin chulear un ejemplo en azul y yo quiero seleccionarlos todos al mismo tiempo no me va a permitir porque no tiene esa pequeña observación muy bien y también algo muy curioso que no me permite desplazarme dentro del con las flechas no me permite mira por más que yo quiera unir las flechas no me permite hacer el desplazamiento dentro del cuadro de listas con las flechas también es otro dato que quería mostrarle no me permite hacer esta opción si necesidad de usar el mouse mira yo estoy bajando y no se puede seleccionar en este caso para que lo tengan presente muy bien vamos a ver la tercera clic derecho formato de control y sería la extendida pero vamos a dejarlo nada seleccionado para que ustedes puedan ver clic derecho formato de control y extendida la extendida básicamente que hace mira puedo seleccionar todos los datos esa es la diferencia de cada una de ellas mira que la extendida me permite escoger desde cualquier punto cualquier información seleccionar cualquier información sin ningún problema mira que interesante es este método de lista ya que uno puede hacer todas estas pequeñas observaciones mira muy bien yo estoy seleccionando y mira que aquí es diferente puedo aquí ya puedo escoger una en una pero mira que no se chulea como la otra y tampoco aquí me da el número o el indicador me lo está mostrando mira no me muestra tampoco el indicador entonces esta es la ventaja de cada una de ellas que en la cual tiene su diferencia mire yo selecciono todos los datos y me los toma mira muy bien perfecto esta es como una pequeña diferencia entre ellas muy bien clic derecho formato de control muy bien si yo cojo la simple nuevamente tipo de selección simple me permite me permite en este caso dar el indicador mira que me da el indicador y si yo me quiero desplazar tampoco me va a permitir desplazarme dentro del cuadro de lista mira no me deja desplazar dentro del cuadro de lista por más que yo quiera mover las flechas no me deja para que tengan esa pequeña observación y si yo quiero seleccionar todo mira que no me deja mira que no me deja son como pequeñas diferencias que tienen cada una de ellas mira muy bien entonces que vamos a hacer vamos a insertar cada una de ellas para que obtuve la diferencia pero aquí vamos antes a encogerla un poquito para que no quede la medida perfecto muy bien ahí tenemos una muy bien vamos a colocarla aquí perfecto una programador insertar muy bien cuadro de lista perfecto muy bien ya tenemos dos insertamos otro o sencillamente pues no vale clic derecho copiar muy bien y aquí pegar perfecto pero mira que también me pega la información puede ser también esa pequeña otra idea si quieres hacerlo muy bien quiero que se vea igual el mismo tamaño para que lo tengamos todo tal cual muy bien perfecto entonces que vamos a hacer aquí vamos a colocar cada una de ellas para que tú puedas ver entonces clic derecho aquí tenemos la simple muy bien aquí clic derecho pondremos la múltiple en este caso pero hay que seleccionar los datos muy bien seleccionamos donde queremos que se vea vinculada vamos a colocarla aquí debajo muy bien cada una de ellas le damos aceptar venimos para acá clic derecho muy bien formato condicional perfecto controles perdón aquí está seleccionado me dice que la E vamos a quitar la selección vamos a colocársela aquí debajo muy bien y extendida muy bien entonces aquí vamos a colocarle su nombre a cada una de ellas aquí viene siendo la simple muy bien aquí la múltiple múltiple y aquí la extendida extendida muy bien aquí vamos a ver la diferencia de cada una de ellas y mira que aquí me da como el indicador muy bien perfecto vamos a conocer cada una de ellas para ver cómo funciona muy bien y mira que aquí ya me dio el indicador ahora mira muy bien voy a también acomodarlo aquí para que tú puedas ver clic derecho muy bien vamos a cambiar la ubicación y a colocarla aquí abajo para que tú veas muy bien selecciono estos tres los voy a centrar para que podamos ver bien perfecto muy bien vamos a colocarle en este caso un borde muy bien un poquito más grande y le vamos a colocar un color muy bien quiero que tú veas aquí vamos a quitar las líneas quiero que tú veas aquí qué va a ocurrir aquí aquí hay una explicación diferente de cada una la simple la simple aquí cuando yo seleccione me da el indicador mira aquí me permite mostrar el indicador de cada una de ellas mira que interesante mira cómo hace el indicador de mostrarme cada uno de los datos cuando yo voy a la múltiple aquí me equivoqué a la múltiple cuando yo selecciono mira que ya no me permite mostrar ningún registro mira ya no me deja mostrar ningún registro cómo se visualiza eso ahora ¿por qué? porque aquí me muestra el indicador cero un indicador cero si yo selecciono mira que no me deja seleccionar varias pero si me deja desplazar y mira que yo selecciono todos los datos y aquí me lo toma como indicador cero mira quiero que mire ese indicador cero me lo toma y aquí en la extendida mira cuando yo selecciono tampoco me muestra el indicador ¿por qué? porque cuando yo selecciono muy bien seleccionamos todo clic derecho formato y yo le cambio aquí mismo todo el indicador igual me pone tres pensé que me iba a poner todos los datos seleccionados y mira que no miren la diferencia como uno puede utilizar cada una de ellas mira me puedo desplazar aquí también puedo desplazarme y si suelto me muestra el punto de ubicación de cada nombre del país y aquí es como múltiple por más que yo quiera seleccionar bares no me deja aquí tampoco aquí no me voy a coger una aquí me voy a coger dos una múltiple seleccionarlas todas y aquí solamente con seleccionar todo me da la selección de todos los datos entonces mira esta diferencia como uno puede utilizar estas tres listas de diferente manera pero siempre recomiendo utilizar la primera ya que es más es más viable ¿por qué? porque a raíz que estoy seleccionando me está dando la indicación directamente del nombre digo del del número la posición que se encuentra y así tú quieres el nombre pues sencillamente utiliza la función buscar v que te permite mostrar la ubicación entonces con buscar v tú puedes hacer la ubicación mira muy bien y aquí no la puedes hacer por más que tú chulees no te va a mostrar ningún dato en este caso y aquí mira y aquí precisamente todos los datos que yo escoja él me los va a seleccionar sin ningún problema sin ningún problema y mira que interesante fue haber hecho esta observación de la forma como uno puede utilizar el cuadro de lista en controles de formulario mira que interesante fue haber hecho este ejemplo y la verdad me gustó mucho y este aquí nos quedaría nuestro video de cómo podemos usar el cuadro de lista de controles de formulario en Excel capítulo 5 muy bien colegas de Excel espero que te haya servido mucho no olvides de dejarme un comentario alguna venga suscríbete dale like compártelo les mando un fuerte abrazo por ese video y hasta pronto un comentario y hasta pronto un comentario y hasta pronto un comentario y hasta pronto